Esta semana es de Champions y del arranque de las semifinales, cuatro equipos buscando la gran final en el Stade de France el próximo 28 de mayo. Y el Manchester City contra el Real Madrid es el partido que nos vamos a encargar aquí de la previa con José del Valle, Rafa Puente y Katia Castorena. Porque el equipo de Pep Guardiola busca, bueno, resarcirse de lo que fue la final que perdieron la temporada pasada. Y tendrán enfrente al máximo campeón de Europa, el de las trece copas, las trece orejonas, el Real Madrid. Pero cuando vamos a quién llega mejor, ¿no? Empezamos a creer que el pronóstico es reservado, José. Entonces, sabiendo que por el lado del City, Joao Cancelo no será de la partida por suspensión, sanción. Y por el lado del Madrid, todos estarán a la mano de Ancelotti. Entonces, ¿quién llega mejor? Caro, un saludo para usted, para Katia y para Rafa. El Manchester City llega mejor. Entendiendo que esa baja que usted comenta es clave porque Cancelo en el sistema de Pep Guardiola es un futbolista muy importante porque es un lateral que defensivamente es muy rápido. El Manchester City es un equipo que defiende muy lejos de su portería. Por eso necesita que los cuatro del fondo tengan velocidad, pero lo mejor de Cancelo es cuando se proyecta el ataque. Es un jugador que no nada más le da salida, sino que también ofrece profundidad. Y cuando tiene la pelota, sabe qué hacer con ella. La toca con propiedad. No es que se deshace del balón como si él mismo fuese un compromiso. Siempre busca al compañero mejor ubicado. Después, en defensa, no nos olvidemos que Kyle Walker salió lesionado del partido contra el Atlético de Madrid. Si llega, va a llegar justito, Caro. Otro lateral muy importante. No nos olvidemos que una de las revoluciones de Guardiola en el fútbol fue la importancia que le dio a los laterales. Primero con el Barcelona, con el Bayern Múnich. Ahora lo mantiene con el Manchester City. John Stones también llega tocado. Entonces, hablamos de bajas importantes. Sin embargo, el Manchester City parte como favorito porque como colectivo juega mejor. Este Real Madrid es un equipo que se niega a morir. Es un animal de competencia. Pero no nos olvidemos que contra el Paris Saint-Germain, en 150 minutos de los 180 de la eliminatoria, fue superado. Después, claro, hay errores muy puntuales de Donnarumma. Una inspiración de Karim Benzema que termina definiendo el partido por sí solo. contra el Chelsea, un error de Mendy, el guardameta. En la vuelta, Thiago Silva regala una pelota en la salida. Y el Madrid es un equipo que no perdona. Es un equipo que vive a través de los errores que cometen sus rivales y de la calidad individual que tiene. Y de ese gen competitivo que creo que no lo tiene otro equipo en el mundo, especialmente en esta competencia. Pero si usted me pregunta, Caro, quién llega mejor, el Manchester City, porque colectivamente creo que lo hace de mejor manera. Y lo has explicado a la perfección. El hecho de que ni Walker ni Stones hayan sido parte del entrenamiento en este día, ¿será realmente que están tocados para este partido o estrategia de Pep? A ver, Katia, ¿estás de acuerdo que el City quizás es más favorito en esta llave contra el Madrid? Voy a estar en desacuerdo y yo me voy a ir con el Real Madrid, sobre todo por lo que decía José en el tema del gen competitivo. Porque para mí mucho pasa en esta llave por la mente. Claro, vamos a analizar el tema táctico y lo que puede representar cada equipo, jugador por jugador. Eso, claro que tiene un gran peso. Pero me enfoco mucho en el tema mental, porque estamos hablando del Real Madrid que sabe ganar los partidos importantes, que se crece en estas circunstancias. Y Pep Guardiola lo reconocía, decía, no va a ser nada sencillo porque el Real Madrid sabe ganar y sabe aprovechar. Ya lo vivió cuando era técnico del Bayern Múnich, lo vivió en dos derrotas que tuvo en la liga ante el Real Madrid. Siempre es el némesis como director técnico del Barcelona y más que allá, históricamente, en las 19 veces que Guardiola ha enfrentado el Real Madrid, lleva mano. En estos momentos cruciales creo que va a pasar mucho por ese tema mental. El tema del Manchester City no es menor. Estas dudas en la defensa pueden significar algo duro para el Manchester City en este primer partido. Serían bajas importantes. Mientras que también revisamos la situación de la liga, donde ha habido un mayor desgaste para el City, con apenas un punto de diferencia en esa pelea con el Liverpool. Mientras el Real Madrid está a un empate de ser campeón y tiene muchísima más tranquilidad en ese sentido. Entonces, creo que yo veo en esa parte engrandeciéndose el Real Madrid. Claro, con un Benzema, que es el máximo goleador de la competición, con sus 12 tantos. El tema de Courtois, que es el portero que más atajadas tiene en la fase de grupos. O tuvo la magia de Luka Modric. No sabemos, pero creemos que Alaba y Casemiro han superado sus problemas musculares. Así llega el Madrid. Rafa, ¿para ti es más favorito que el City? ¿Estás de acuerdo con Katia o con José? Mira, me encantaría estar de acuerdo con Katia, porque soy madridista, pero me parece que llega más respaldado. Me gusta que lo digas sin que te tiemble la lengua, Rafa. No, 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 lo he hecho toda mi vida. Pero bueno, aquí hay que partir de la objetividad. O sea, para mí la exigencia que ha tenido el City, que la tiene en la Premier, es mayor que la que tiene el Madrid. El trabajo que ha desarrollado en el torneo, bajo la dirección de Guardiola, yo creo que está mucho más estandarizado que el trabajo que ha cumplido el Real Madrid, donde ha tomado una ventaja considerable y ya podemos casi casi decir que es el campeón del fútbol de España. Si el ADN que tiene el Madrid lo ayuda a rescatar y a salir de situaciones altamente comprometidas y lo ha demostrado, no en estas dos últimas actuaciones que fue con el Chelsea, que fue con Atlético de Madrid. Es histórico lo del Madrid. La verdad es un equipo que sí tiene, tiene eso que no lo tiene, yo creo que ningún otro. No sé hasta qué punto le puede alcanzar, no sé si toma ventaja el City, si se puede recuperar. Porque la verdad sea dicha, el Madrid tiene capacidad de respuesta, pero el que tiene manejo de partido, tiene control de las situaciones. Y hoy en día no sé qué tanto bien, seguramente le va a venir bien, no sé si lo utilice de inicio, pero está el caso de la recuperación de Gabriel Jesús, que acaba de convertir cuatro bolsas en el último partido de liga. Que todos los partidos son cerradísimos, son muy peleados, porque la liga ya verdaderamente está angustiosísima. Está a un solo punto de dificultad. Sí, ese nombre que mencionas, el de Gabriel Jesús, fue el culpable de lo que el City le hizo en la temporada 2020 al Real Madrid en esta instancia de los octavos de final, si no me equivoco. Entonces, José, contigo en lo táctico, ¿qué va a hacer Pep Guardiola? ¿Va a incluir a Gabriel de Jesús en su once, por ejemplo, para poder anular estas individualidades que hacen del Madrid un rival muy peligroso? Pep Guardiola, desde la propuesta me parece que no va a ofrecer ninguna sorpresa, Caro. Todos sabemos a lo que juega el Manchester City. Teniendo la pelota, posesión abrumadora, presionando en todos los sectores de la cancha, corriendo riesgos. Después, la pregunta que usted hace es muy buena, porque Guardiola sí nos sorprenda en la elección de los hombres. Muchas veces hemos visto que juega con un falso nueve, muchas veces hemos visto que termina inventando a futbolistas en posiciones en las cuales no los teníamos de manera nominal. Yo creo que a Gabriel Jesús lo va a poner. Sin embargo, no nos olvidemos que últimamente Gabriel Jesús juega más recostado a la banda. Esa es otra de las variaciones de Pep Guardiola, porque a Pep Guardiola no le gusta el típico nueve que vive en el área. A él le gusta que el nueve ataque el espacio o que, en el mejor de los casos, que el espacio esté y que sea atacado no nada más por el nueve, por Bernardo Silva, por Kevin De Bruyne, que para mí es el futbolista más importante que tiene el Manchester City. Al final de cuentas, es un gran colectivo. Pero carece de futbolistas de jerarquía. El único, para mí, capaz de definir un encuentro por sí solo es Kevin De Bruyne. Ahí es donde el Real Madrid tiene una pequeña ventaja, Caro, porque tiene a un Karim Benzema, que usted lo acaba de mencionar, el goleador del equipo, el goleador de la Champions. Tiene en la mitad de la cancha a Luka Modric, Toni Kroos, jugadores de mucha jerarquía, de mucha experiencia. Por ahí es donde el Real Madrid saca una ligera ventaja en cuanto a los hombres desde lo individual, pero desde lo colectivo Manchester City. Y has dado la palabra clave, la has dicho, jerarquía. Lo que quizás tenga al Madrid un poco más arriba, pero el City es el City y tiene pendiente esta deuda de la Champions. Te pregunto, José, ¿qué podría ser o qué va a ser Ancelotti si Alaba y Casemiro no superan sus problemas musculares? ¿Cuál sería su once? ¿Estaría allí Nacho y Camavinga? No sé. ¿Cuál es el plan del italiano? Sería demoledor, Caro. No tener a Alaba, que Alaba ha hecho a Casemiro un mejor central. Alaba ha potenciado al brasileño en esa saga donde el Madrid ha ganado muchísima solidez. Y lo de Casemiro en la mitad de la cancha es un futbolista insustituible. Es un jugador que no tiene un recambio nominal. Y después, si no están para jugar, usted ha dado en el clavo. Bueno, usted ha mencionado los dos futbolistas que en teoría jugarían. Nacho, siendo la pareja de Militao. Mendy por izquierda y Carvajal por derecha. En la mitad de la cancha, Toni Kroos, Camavinga, Federico Valverde. Y arriba, Vinicius, Benzema. Y después habría que ver si pone a Rodrigo. Si pone a Asensio, seguramente jugaría a Rodrigo, ¿no? Para tener un equipo mucho más equilibrado. Porque Rodrigo, por su juventud, cuando el equipo no tiene la pelota, se retrasa unos metros y es el cuarto mediocampista. Pero si no juegan esos dos jugadores que usted acaba de mencionar, Caro, el Madrid la pasaría muy mal, ¿eh? Muy mal. Claro. Bueno, ya veremos. Sabemos que Valverde, Rodrigo, el propio Camavinga, son piernas frescas que tiene Ancelotti a su disposición. Pero el juego colectivo es de este Manchester City. ¿Qué va a pasar en la ida de las semifinales en el estadio de Manchester este martes? Aquí estaremos para analizarlo después del partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!